Robert Jr. Show Robert Jr. Show Lo máximo de la televisión Actualiza en un show Para reír, bailar y gozar con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Show Show, 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 show Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Jr. Show El amor Es una gota De agua en un cristal Es un paseo Largo sin hablar Es una fruta Para dos El amor Es un espacio Donde no hay lugar Happy Valentine Happy Valentine Feliz Día del Amor y la Amistad Te lo lleva Robert Jr. Show Es un especial de San Valentín Para ti y tu familia Vamos a Darle inicio a este especial de San Valentín Con Anaís Fernández Una mujer espiritista Una mujer Llena de amor Y de colorido En este mes Del amor y la amistad Anaís Gracias Un placer Tenerte aquí En Robert Jr. Show Este escenario Es tuyo Este especial Es para ti Yo quiero Que Date la introducción Feliz Día del Amor y la Amistad Feliz Día también a ti Gracias por venir a mi hablar Estamos aquí Para hablar De El especial De El amor y la amistad San Valentín En este Programa Vamos a tener Entrevista Entrevista Con gente De la calle Gente que han sido Traicionada Gente que han sido Amada Otros Ignorados Otros Abandonados También vamos a tener Anaís La carta Para Samuel Vargas Nuestro camarógrafo Y vamos a tener También La revelación De mi Pasado Presente Y futuro En la carta También vamos A tener Vamos a tener En este Robert Jr. Show Especial de Valentine Vamos a tener También El origen De San Valentín ¿Quién fue San Valentín? ¿Quién ¿Quién fue En la historia El El tan Mencionado San Valentín? Ese cura Que Hizo muchos milagros Unió Muchos Muchas Almas Y Hoy Se celebra Se conmemora Con honora San Valentín ¿Qué te parece Anaís? Muy bien ¿Tienes algo que decir Antes de empezar El programa? Bueno Gracias Y decirle a toda la persona Que tengamos también Unos cuantos Rituales Aquí Para también Para enseñarle El transcurso del programa Bueno Bueno Pues Vamos a darle inicio A este Robert Junior Show Especial De San Valentín Continuamos Nos encontramos En Corona Queen Con un joven Desde Ecuador Que nos vas a hablar De su experiencia En el amor Si Tu Experiencia Ha sido buena o mala Antes que nada Tu nombre Franklin Gómez Franklin Gómez ¿Qué tiempo Tienes viviendo aquí En Nueva York En Estados Unidos? Actualmente Tengo 7 años En Estados Unidos Conviviendo ¿Tienes novia O tienes planes De casarte? Bueno Por el momento Tengo novia Pero los planes De casarse Ya son Muchos más amplios Y por el momento No tengo un mente Bueno Bueno, veo que tú eres muy joven A tu corta edad ¿Cuál ha sido tu experiencia En el amor? ¿Tú crees que Que si Hay jóvenes Mujeres Que han estado contigo Por amor O por Solamente por tu dinero O por tu carro nuevo O porque Te ve bonito ¿Por qué tú crees que Tú has tenido tu novia O tu experiencia? ¿Por qué? Mira, evidentemente Lo que yo O sea, mi experiencia propia Ha sido que Por suerte Siempre Las chicas han estado Por mí Por el amor Tal vez ¡Wow! Felicidades Por el amor Por el amor Es decir ¿Tú crees en el amor? ¿Tú crees en San Valentín? Bueno Yo no creo en San Valentín Porque yo creo que Yo creo en la amistad En parte de eso Entonces Lo que pasa es que Me gusta tu perfil Porque lo que A pesar de que Como yo vengo Vengo de una clase Pobre Media Entonces No puedo considerar Que las chicas Se sienten atraídas Por mí Por el dinero Muy, muy bueno Tu punto de vista Bueno Antes de finalizar Quiero desearte Un feliz Día del amor Y la amistad Porque eso es muy importante La amistad Y el amor Como se percibe Como se siente Así se recibe Y vamos A desearle A ese público Un happy valentine De Ecuador Y del mundo entero Sí, antes que nada También quiero A la cámara Dar un consejo A la gente Que se quede con la amistad Porque el amor Muchas veces Causa huecos Y vacíos En el corazón De mucha gente Y mucha gente Hasta comete locuras Por el amor Entonces yo creo que Este mundo sería más bonito Si siempre reinara la amistad Guau, guau, guau Que poeta Continuamos Robert Jr. Show Que viva San Valentín Ok Que sigan disfrutando De Robert Jr. Show Feliz Día del amor Y la amistad Usted está En Robert Jr. Show En un especial De San Valentín Para el día El amor Y la amistad ¿Cuál es su nombre Caballero? Mi nombre es Belford González ¿Usted es Corundo de este país? Venimos de Ecuador Desde Ecuador ¿Y qué tiempo Tiene en ti Viviendo en Estados Unidos? Desde el 2001 ¿Eres casado? ¿Soltero? ¿Divorciado? ¿O viudo? Casado ¿Cuál ha sido Tu experiencia En el amor? En aquello tiempo Me imagino que ya tiene Un tiempo casado Con tu señor esposa Sí ¿Cuántos años? Gracias a Dios Estamos como 20 años Junto De eso quería hablar Porque Galdel dice Que 20 años Galdel dijo en su canción Que 20 años No es nada Pero estos 20 años Para ti Ha significado Un amor puro Un amor verdadero Un amor ejemplo Porque ya nadie Nada más que dura Son 5 o 3 años De casado ¿Cuál es tu consejo Para esta juventud Que quiere Durar Este tiempo De casado Con su esposa Con su esposa Bueno Mi consejo Para la juventud O para todos los Para nosotros Todos los que nos miran Nos mencionamos Tratar a la esposa Como Como a uno mismo Que quiera que nos agrade Con amor Respeto Y comprensión Es lo que Nosotros día a día Tratamos Con una gran huella Como si fuéramos Unos amigos O unos hermanos Y con mucho respeto De uno al otro Y con mucho amor Bueno Sobre todo Así es Con mucho respeto Y amor Ya estamos En víspera De San Valentín Del día del amor Y la amistad También existe El amor A la amistad De los amigos De la familia De los Hay muchas personas Que tienen el amor A lo material El amor al carro El amor a la casa El amor a A esa Mujer que se ve bonita Pero en realidad No logran ser felices ¿Cuál es su consejo Para esa persona Que está buscando Un amor falso Un amor de vanidad Un amor materialista? Ok Mi consejo sería Si quieren encontrar La pareja Tratar de Si buscar Los más sinceros Sentimientos A otra persona O sea Lo material Y las cosas Ayuda Pero eso está En segundo lugar Eso es así Lo dijo Un hombre Un caballero Ejemplo del amor Y la amistad 20 años casados Continuamos Robert Junior Show Continuamos Eso Esa campana Es del amor Y la amistad Anais Como pudimos apreciar Las entrevistas Los reportajes Algunos Porque son varios Este programa Tu Va a estar Es tuyo Este especial Estudio Bueno Yo pude Intercambiar Experiencia O digamos Testimonio Con los Entrevistados Y algunos De ellos Están sufriendo Traiciones Y disilusiones Y muchos De ellos Divorciados Y muchos De ellos Enamorados Pero No muy Enamorados Porque Están Arropados Por este Mundo Del internet Y mucha Fantasía Pero Me llamó Mucho La atención Algunas Señoras Ya Mayor De edad Que su esposo Ha muerto Que son Viuda Y no Han Hecho Pareja Vamos A ese Punto ¿Cuál Es tu Recomendación Antes Que Entraba En otro Plano ¿Cuál Es tu Recomendación A esa Señora Viuda Que Tienen En sus 50 55 Hasta 60 ¿Tú crees Que es posible Hay esperanza De que se vuelvan a enamorar? Siempre hay esperanza Vamos a escuchar Siempre hay esperanza Lo único por ejemplo Que tienen que tener Un poquito de paciencia Porque a veces Por la desesperación Lo que hace que Todo lo que viene Todo lo que se ve No es lo que es real ¿Me entiende? Puede venir cualquier persona Porque este desesperado No puede meterse ¿Me entiende? De una vez Pero si Hay Hay esperanza ¿Me entiende? Y con relación A estos jóvenes De 20 25 22 23 18 Que han sido Traicionados Y caen En una depresión Que Incluso Muchos de ellos Han llegado Hasta suicidarse O O drogarse ¿Y cuál Es tu consejo Tú como espiritista Y consejera Del amor Y la paz Para esos jóvenes Bueno para esos jóvenes Atención Quiero dejarle dicho Atención ¿Ok? Atención Que Hay cosas que a veces No valen la pena Repítame eso Que no valen la pena Con dos micrófonos Repítame Que no valen la pena Por situaciones A veces Dios a veces Nos pone las cosas En la cara Porque a veces Yo digo ¿Para qué tener una pareja Obligado? ¿Para qué tener una persona A lado tuyo Que te hace sentir mal? ¿Para qué? ¿Me entiendes? Hay situaciones Que a veces Como tú dijiste Luchan Durante dos y tres años Cinco años Lo mismo Lo mismo Un año Un cambio Bueno Con relación a eso Yo voy a agregar Que existe En la Biblia Existe En el viejo testamento Y en el nuevo testamento Existe el divorcio Existe la separación Existe la infidelidad Existe el odio Existe la maldad Existe la hipocresía El amor Falso Y real Todo existe Entonces Ya Yendo directamente A ese plano Ya que Todo eso existe El mal El bien El amor El odio Tú tienes Algo Para combatir eso Tú tienes Herramientas Que pueden ayudar A gente Necesitada Gente traicionada Gente Que están Haciendo víctimas De traición Envidia Amor De fantasía Amor por dinero Sí ¿Qué tú tienes Para esas víctimas? Vamos a decir víctimas ¿No es verdad? Exactamente Sí Porque hay muchas personas Que quizás Porque tengan Por ejemplo Una vecina Que le interese El esposo O le interese El novio Y por qué razón Se mete en la vida No todo tiene que ser Aparte de Como dicen Brujería Haciéndole trabajo Pero de qué razón Se mete en la relación Guau ¿Entiendes? Yo tengo tres métodos Aparte de que tengo más Pero estos son los métodos Un poquito más Simple para las personas Porque no todo se hace No es de que Que persona te dice Oh yo quiero A mi madre obligado Las cosas No se hacen obligado Guau ¿Escucharon eso? Nunca obligado No Porque todo lo que Comienza mal Termina mal Ok Un punto muy importante Todo lo que empieza mal Termina mal No mar de océano No mal Malo Que no sirve Bueno Anaís Vamos a continuar Con este especial De Del amor y la amistad Y cuando regresemos Vamos a hablar De San Valentín ¿Quién fue San Valentín? En realidad ¿Qué significado Tiene el día Del amor y la amistad? Pero antes que nada Vamos a invitar A los televidentes Que disfruten De una cuanta más Entrevista De enamorados Y traicionados Continuamos Con este especial De San Valentín Con Robert Junior Show Y Anaís Y Anaís Fernández Continuamos Feliz día Del amor y la amistad Soy ecuatoriana Vivo acá Acá en Queens Norte en Boulevard Desde la ciudad De Nueva York Le deseo A todos Que tengan Un feliz día Del amor y la amistad Con Dios Con el Señor Jesús Feliz día Del amor y la amistad Feliz día De San Valentín Gracias ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rosa Flores ¿Usted es del país? De México De México Y está con su nieto Y su familia aquí Estoy con mis nietos Con mi hija Con todos Qué bueno Yo quiero saber El nombre del bebé ¿Tu nombre? Mi nombre es Julián ¿Dónde? Mi nombre es Julián Mi nombre es Julián Guau Qué lindo bebé Qué lindo nieto Tiene Bueno Este es un programa Especial de televisión Para Robert Junior Show Del día del amor y la amistad Ya veo que usted Ya ha pasado varias etapas De mujer A esposa Madre Ahora está en una etapa De abuela Y tatarabuela ¿Tiene tataranieto ya? No, todavía Bueno Quiero saber ¿A qué edad Usted se casó Con su esposo? De 23 años Es lo más hermoso Cuando uno tiene 23 años Es hermoso Fue un amor real Un amor puro Porque ahora Los amores son diferentes Claro Sí Cuéntame ¿Cómo fue ese amor? Un amor Que no duerme Cuando estás enamorada Guau Interesante Entonces ¿Cuántos hijos tuvo usted Con su esposa? Cuatro Cuatro Dios le bendiga Cuatro ¿Y están todos casados ya? Sí Todos Bueno ¿Y su esposo aún vive? Sí Vive por allá Pero sí vive ¿Están juntos o separados? Separados Oh Qué pena Pero duraron ¿Cuántos años juntos? Muchos años Muchos años ¿Usted tiene algo que decir Con relación a ahora? Que muchos jóvenes se enamoran Por lo que ven Por la visión Por, vamos a suponer Una mujer operada Con senos grandes Porque se ve bonita Con pelo puesto ¿Y tú crees A ese amor a primera vista? No Es puro Pura fantasía Pura fantasía Puro espejismo Porque el amor Hoy el amor El amor No existe Eso Hoy solamente es puro Engano Interés Puro interés Sí Puro interés Sí La verdad Sí Pero es cierto Pero ¿Se ha perdido eso De casarse a la iglesia? De casarse por amor? No, yo me casé por la iglesia Yo fui casada Y yo me casé por amor Y todo Yo me casé por amor Yo no me casé solamente Porque me casé Bueno, felicidades Dios me le bendiga Usted es una católica Soy cristiana O sí Yo soy muy fiel Con el Señor Jesús Y cuando la otra vez Que yo me case Me voy a casar con Él Bueno, pues vamos a desearle A todos esos televidentes De Robert Jr. Show TV Un feliz día del amor Y la amistad O en inglés Happy Valentine Vamos Uno, dos y tres Happy Valentine Happy Valentine Muchachos Cuídense ¿Y tú? Happy Valentine Happy Valentine Así hablan los hispanos Del amor Continuamos Sigan disfrutando The Robert Jr. Show El amor El amor El amor El amor ¡Gracias! ¡Gracias! El amor y la amistad es el mes de hacer amigos y hacer nuevos amores, pero amores reales, no falsos, no amores cibernéticos que se desaparecen. ¿Tu nombre antes que nada? Wendy. Wendy, ¿cuál es tu experiencia en el amor? ¿Ha sido tú bendecida o ha sido tú traicionada o abandonada? Yo no he sido bendecida y por eso yo soy anti-Cupido, anti-amor y anti-San Valentín, porque no he sido bendecida en el amor. ¿Tú eres como Romeo Santo, que no cree en el amor ni en el cupido? Yo no creo en el amor, que se mueran, que se mueran las novelas de amor y toda la televisión me hace daño. ¡Ay, ay, ay! Pues tú eres romeísta entonces. Yo sí, con esa canción solamente. ¿Tú eres dominicana? No se me nota. Bueno, vamos a continuar con tu amiga. ¿Y cuál es tu experiencia en el amor y la amistad? ¿Tienes buenos amigos o tienes malos amigos? ¿O has tenido buenos amores o tienes malos amores? Eh, bueno. ¿Una por una? Yo tengo un buen amigo. Sí. Y la experiencia... ¿En estos momentos tienes tu novio o... No, novio no. ¿O ya separaste tu relación? No, no tengo novio. Pero a la cámara que estamos... No tengo novio. Bueno, tú crees... Bueno, ya que somos jóvenes, ven, que te quiero decir algo, pero no te pongas tan lejos. Mira, tú crees en este amor moderno ahora de cibernético, de Facebook, de Twitter, de Instagram, que por vía de una fotografía nace un amor, una amistad. ¿No te ha sucedido...? En contra de eso, en contra. Pero, ¿no te ha sucedido una experiencia que ha logrado establecer una relación seria de amor vía Facebook, Twitter? No, 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 no. Eso no. No, bueno. Hay gente que se enamora y la gente... Yo pienso que la gente que creen en el amor a primera vista puede ser que se enamoren por Facebook, pero... Eso no dura mucho, eso por el momento. Pero... Mientras esté poniendo fotos bonitas. Bueno, te digo algo que puede suceder, así que trata de estar pendiente, porque ahora todo es por Facebook y por Instagram. Bueno, pues vamos a desearle a nuestro televidente de Robert Jr. Show un feliz día de Valentine en el conteo de tres. One, two, three. ¡Happy Valentine! Bueno, ya estamos de regreso. Que interesante, de verdad, este mundo del amor y la amistad, que se mezcla con traición, desprecio y dinero. Pero, Anaís, tú que eres la persona indicada, que puede hablar de quién fue San Valentín. En realidad, ¿a qué se dedicaba San Valentín? ¿Es por qué se celebra, se conmemora el 14 de febrero? Sí, hay muchas personas que no saben la realidad de quién fue San Valentín, ¿entiendes? No saben realmente la historia. San Valentín era un sacerdote. Sí, un cura. Exactamente, un cura. Que veía a las personas que no podían casarse, ¿entiendes? Y entonces, él lo ayudaba. Esa pareja de escasos recursos, pobre. Exactamente, pobre. Que no podían hacer su festejo... Ni él ayudaba. ...muncial, matrimonial. Exactamente. Y muchas veces lo hacía escondida. Y por eso tuvo problemas. Pero San Valentín también tuvo una lucha constante para que todas las parejas llegaran al matrimonio. Exactamente. Y en realidad, San Valentín se viste de rojo. ¿Me puede hablar de por qué San Valentín se viste de rojo? Bueno... Cuando iba a casar o no sé por qué tiene que ver rojo. Que está... En el amor. Sí, quizás por la pureza. Por la pureza, exactamente. Y que él luchó mucho para que los enamorados estuvieran juntos, ¿entiendes? Al gran punto que tuvieron que... Lo metieron preso y por ahí fue que entonces lo mataron. Bueno, yo sí conozco un poco también de San Valentín. Y sé que en aquellos tiempos, en aquella época, esos siglos antes, pasado, nada más la alta jerarquía y la monarquía podían casarse a hacer festejos. Y él fue atacado por poner a esclavos, a el pobre, a llevarle a un altar. Es decir que los esclavos no tenían derecho a hacer un festejo ni nada. Y él se atrevía a hacerlo. Exactamente. Mira qué interesante, pero bueno, ahí está San Valentín. Un poco de historia, pero vamos a hablar del significado de las rosas en el Día del Amor y la Amistad. Este ritual que tú tienes en tu espacio aquí. Háblame de los pétalos de rosas con brillante y miel. Exactamente. Este es un ritual para la persona que está un poquito media frita, fría en ambas partes, con la pareja. Por ejemplo, se pone pétalo de rosa con los brillitos. Eso significa... Es decir, disculpa, ¿se puede hacer individual o ya tú estando en tu pareja? Con la pareja, porque prácticamente eso no es para buscar. Ya eso, por ejemplo, en la relación cuando está fría. Cuando, por ejemplo, no tienen, está un poquito como lejado, cosas así. Entonces, eso es como para unión, para que tenga un poquito de chispa. Y si te das cuenta, tiene la miel y tiene los brillitos. ¿Qué quiere decir para que haya unión y haga progreso en todo y florecimiento? Y la vela blanca y la vela roja. Esa no, esa es la vela amarilla, que significa por el Ana Isa y roja por el San Miguel Arcángel. Wow. Y entonces, se le pone a la persona lo que hace, que se le pone un papel debajo. Después se le pone la miel, se le pone los pétalos y mucho amor. Porque las cosas, todo con amor sale. Ese es uno de los rituales. Este otro ritual. Este es un poquito más como... Este es la manzana, azúcar orgánica, morena. Exactamente. Y mucho amor y muchas cosas. Eso es para cuando ya hay un, como dice, no es amarrar. Si no es como cuando la persona, la pareja se va de la casa. Que es, por ejemplo, su esposo. No es que venga a otra persona. Bueno, hay como conflictos. Exactamente. Es separación. Exactamente. Eso es como para pedirle las cosas, que todo vuelva para atrás. Pero la vela roja, ¿está incultada adentro? ¿Está adentro? No, solamente está parada arriba. Eso es señal para que la luz venga todo. Y siempre tiene que haber agua cristalina. Exactamente. Agua, la vela que significa. Y si te das cuenta, por ejemplo, esta también hecha con naranja. Si te das cuenta, hay... Disculpa que interrumpa, Anaís. Este ritual de la naranja con miel y la vela amarilla. ¿Me puede hablar de este ritual? Este ritual es para la prosperidad y el amor. Esto ayuda mucho para que haga tranquilidad, paz en la casa. Y prosperidad también para toda la persona. Y si te das cuenta, eso se puede dejar hasta meses, porque se va secando, no se daña rápido. Y si te das cuenta, mira, manzana, pétalos, son cosas que es de la tierra. Y si es cierto, los complementos orgánicos son muy importantes a la hora de hacer los rituales. Y perdón, y dar más no es con los esposos y la pareja, sino para también la familia. Por ejemplo, a veces tenemos niños que están un poquito desinquietos y niñas también. Lo que se hace, por ejemplo, con esta agua, se coge un vaso de agua, se pone porque ya el hielo se derritió. Se puede poner la mitad, mitad de agua fría y cinco bloquecitos de hielo. Eso es solamente para tranquilizar, todo tranquilizar la energía negativa que hay en el hogar. Wow, wow, wow. Es que es interesante, de verdad. Hay que aclarar, mi gente, que nos están escuchando y viendo, que esto es un mundo espiritual. Esto no es brujería, esto no es santería. Esto es la conexión del calma, la energía de tu ser amado que se ha alejado o lo quiera atraer más a ti. Pero no, es más, yo diría que es más un 75% de fe y un 25% de ingrediente. Exactamente. Sin fe no hay nada. No hay nada. Porque, como yo digo, si tú vas al médico, el doctor tiene que hacerte algo. Y si tú no tienes fe, ¿para qué? Correcto. Y todo lo que tú dijiste, por ejemplo, los complementos que están aquí, no es que yo voy a decir, vamos a hacer un amarre. No, nada obligado es bueno. Todo lo que venga por las cosas que van. Eso es cierto. Se disfruta más el amor cuando es placentero. Exactamente. Cuando es de ambas partes. Correcto. Eso sabe a Honey. Bueno, Anaís, vamos a invitar a estos amables y distinguidos y preciosos televidentes que tomen lápiz y papel. Y que anoten tu dirección para que te visite. ¿Qué te parece? Así. A la cámara, mira la cámara. Sí. Me pueden venir al 2015 de University Avenue. ¿2015? 1515 de University Avenue, Bronx, New York, piso 4AS. Sí. Estudio 4AS. Sí. Vamos a recordar que tú estás ubicada en una área bien céntrica que pueden venir en transporte público. Exactamente. ¿Y en cuáles servicios de trenes y buses pueden llegar aquí? El tren 4 y el tren D y el bus número 3 también. Y si viene desde Washington High, desde el West Side, puede tomar la guagua 12 en la 207. La 12, exactamente. Y si viene de, 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 sí, la guagua 3 también puede coger. Pero vamos a pedirle, a pedirle a Samuel Vargas que ponga en el cintillo con toda esta información para que la gente te, te busque en Facebook, en YouTube, en Twitter y también en robertjuniorshow.com. Vamos a continuar con este especial de San Valentín, muy intenso, muy intenso con Anaín Fernández. Continuamos. ¡HAPPY VALENTINE! ¡HAPPY VALENTINE! ¡HAPPY VALENTINE! ¿Cómo estás? ¿De qué país tú provienes? Ecuador. Ecuador. Este es el Robert Junior Show TV. Estamos en un especial de televisión para el Día de los Enamorados. ¡HAPPY VALENTINE! Entonces, ¿cuál es tu estatua ahora? ¿Tú estás casada, soltera o en un noviazgo? Estoy separada, no tengo novio, estoy sola. Bueno, este es el mes especial para tú poder conseguir el amor real y perfecto. Estamos en el mes del amor, febrero. Ah, bueno, ¿de verdad? ¿Lo crees? ¿El mes de que puedo conseguir un amor? Te puedo flechar. Ah, bueno, bendecido sea, yo quiero eso. Que alguien me llegue, que alguien me dé el corazón, pero por favor, que no me lastime. Bueno, hay flecha de amor y hay flecha de traición. La flecha que ella está pidiendo es una flecha de amor, de cupido, y que sea cuando Dios quiera, sea en febrero, marzo, abril o mayo. Pero de verdad, ¿crees tú en este amor ahora, este amor que se consigue a través de las redes sociales, que se enamoran por Facebook, que intercambian fotografías y crece una relación y hasta se casan? ¿Crees tú en eso? Bueno, todo es relativo. Yo pienso que hay veces hay personas que les funciona, pero por mi personal experiencia no lo creo. Cuando tú te sientes lejos de una persona, solamente te quedas ese momento vacío, pero nadie te lo está llenando cuando está la persona al lado tuyo. Es muy diferente. Guau, guau. Hablaste por más de 100 años. Pues vamos a desearle un Happy Valentine a los que nos están mirando ahora con el 3. 1, 2 y 3. ¡Happy Valentine! Robert Jr. Show. Continuamos. Esa campana es para Samuel Vargas, nuestro camarógrafo, que a Anaís le va a leer la carta de el amor. ¿Cómo se dice? El presente, el pasado y el futuro. El presente, el pasado y el futuro. Pero vamos a dedicarle esta partida de carta a Samuel Vargas, nuestro camarógrafo, que él está soltero y buscando amor. Vamos ahí, vamos allá. María, dedícasela en la cámara antes de empezar. Esta carta va para Samuel Vargas, no está aquí, pero lo extraño, el pedo va a ver aquí. ¡Guau! Bueno, esta carta va para él, para el amor. Samuel, chequeate bien tu pasado, presente y futuro. Para Samuel, lleva la vida muy rápido. Todo lo de él es de rápido. Él piensa ahora mismo, es como que está fuera de sí mismo en el sentido de trabajo. Trabajo, solamente trabajo. Encerrado en una rutina de trabajo. Exactamente. 24 o 7. Exactamente. Tiene que un poquito aflojar, aflojar, porque a veces también... No todo el dinero. No. Y no es que tanto amaran el dinero, sino que porque tiene responsabilidad aquí y quizá en su país, ¿me entiendes? Hay cosas que él tiene que mirar para el lado, que quizá puede estar al frente de él y no se da cuenta. Cierto. Es cierto. Es una persona que siempre está para toda la persona, ¿me entiendes? Entonces, hay caminos, los caminos de él están abiertos. Lo que pasa es que él no ha abierto las puertas. Están ahí, pero... Están ahí, pero... Están ahí, es este tarudo. No, no, no deja, no abre. Él sigue derecho, no, no, si él ve esa puerta que él sabe que tiene que entrar. Él sigue, no, no busca, no busca su felicidad, porque la felicidad de él la tiene ahí. En lo económico, él está un poquito levantándose, pero esa no es toda la base, porque puede tener ánimo todo lo que tenga, pero él no se siente feliz, no se siente realizado con muchas cosas que le esperaba, porque es una persona que ha pasado muchas, muchas cosas, mucho, mucho... ¿Una persona? Que ha pasado, es una persona que ha pasado muchas circunstancias negativas, y una persona que ha llegado muy abajo. Wow, ha tocado fondo. Exactamente. En lo emocional. Sí, en aspectos de general de todo, porque es una persona traicionada también. Pero para él vienen cosas buenas. Para muchas personas viene este año. Este año va a ser un año muy diferente al año pasado. Pero debido a ese tipo de personas que se refugia 24-7 en el trabajo, quizás son personas que están tratando de escapar de algo que no pueden con ellos, que lo agobia, y quieren estar ocupados siempre para no poder sufrir. Exactamente. ¿O me equivoco? Sí, por ejemplo, si están acabando de su pareja... Pero no es lo correcto. No es lo correcto, porque si, por ejemplo, están pasando problemas con una pareja, o su señora, su novia, lo mejor ideal es sentarse, hablar, mira, esto es lo que no me gusta, aquello es lo que me gusta, y hablar, porque a veces se están ahogando en un vaso de agua. Guau, 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 guau. Bueno, ya, Samuel, no dudes más que este es tu pasado, presente y futuro. Tienes que ser un poco más flexible, tienes que ver cuando la luz está para ti y la puerta está para ti. Y no ser petarudo. Ya lo sabes, y floja un poco el trabajo y ponte para lo tuyo. Pero vamos a conectar ya ahí mismo. Bueno, ¿qué te parece? Mejor vámonos a una entrevista de estos enamorados que yo hice en la calle. Estos enamorados que fueron tan orgánicos en su entrevista. Y quiero que disfruten algo más de este especial de San Valentín. Continuamos. Hola, feliz día del amor y la amistad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué tiempo tienen juntos? Un año y medio. ¿Tu nombre? Katy. Carlos, ¿tú eres de qué país? De Bolivia. ¿Bolivia? ¿Y tú? Yo soy de Ecuador. Ok. ¿En qué parte de Ecuador naciste? Yo nací en Quito. ¿Y tienen planes de casarse pronto? ¿O ya viven juntos o unión libre? ¿Cuál es el estatus de la relación de ustedes? Somos enamorados. ¿Y cada quien en su casa? Cada quien en su casa. Ok. ¿Y tú estás ahora estudiando en el college? Sí, los dos estamos estudiando. ¿Qué estás estudiando ahora? Yo estoy estudiando diseño electrónico. Oh, muy interesante. Porque estamos en la era de la electrónica. Sí. ¿Y él? Accounting. Ok. ¿Tú haces el trabajo y él cuenta el dinero? Qué interesante. Bueno, ya tiene un año de novio. Sí. Y entiendo ya que tienen planes de casarse pronto. No, a futuro. Ok. ¿Cuándo se gradúen de la universidad y todo? Sí. Ya cuando todo esté listo. Ya cuando hayamos pasado la universidad. Puedo, puedo, eso está muy lindo, está muy lindo. Puedo, puedo yo percibir que ustedes tienen una relación de amorío pura. Puedo ver que hay un amor sincero, porque eso se ve, se percibe cuando alguien sí desea y ama a alguien. ¿O me equivoco? Sí. ¿Te quiere mucho él? Sí. Fuimos amigos como por dos años o tres años. ¿Fue tres años? Tres años antes de comenzar la relación. ¿Es decir que no me equivoqué? No. Sí. Él es un poco tímido. Sí. ¿En qué mes tú naciste? Yo nací en enero. ¿En enero? Sí. ¿Terminando el mes o empezando el mes? Terminando el mes. Wow. ¿Y él? Marzo. Marzo. Oh, entonces, ustedes están próximos a febrero, están mezclados en la víspera del amor y la amistad. Bueno, un consejo a esa juventud que quieren ser como ustedes, que quieren llevar una relación sana de amor y con un futuro a casarse. ¿Tienen algún mensaje? Que no, que sean amigos primero, que se lleguen a conocer como personas y tal vez en un futuro cuando ya esté todo listo, cuando se hayan realizado como profesionales y como personas que formen una relación. Qué lindo, qué lindo. Esas son las voces de los enamorados, esas son las voces de los hispanos. Estudiar, prepararse, amarse, un noviazgo antes del matrimonio. Continuamos. Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. Feliz día del amor y la amistad. Feliz día. Happy Valentine. Me parece que tú estás muy feliz. ¿Estás enamorado o casado? No, pues solo estamos enamorados nomás. ¿Enamorado de qué? ¿De quién? ¿De la vida? ¿De quién? De las dos cosas, la vida y tal vez alguna mujercita también. Ya que estamos de hombre a hombre, tú y yo, sé honesto, ¿están traicionados, están engañados? ¿Has sido tú bendecido en el amor o has sido, como dicen, traicionado, olvidado? Explícame eso. No, hasta ahorita, gracias a Dios, no he sido traicionado. No, que siempre hay mujeres malas, pero no más. No he sido traicionado, he sido... En el momento, pero en el pasado. No, en el pasado. ¿Ha tenido mala experiencia en el amor o hubo bonita experiencia? No, bonita experiencia, bonita experiencia, nada de mala experiencia, solo bonito. ¿Y cómo tú recibes el amor y la amistad de los amigos, de las amigas? ¿Tienes buenos amigos o...? Sí, tenemos buenos amigos, los recibimos con regalitos, con regalos y varias cositas más. ¿Qué tú piensas de esta pareja ahora que se sirve mucho en Facebook, en las redes sociales, que si están haciendo el amor se tiran una foto y lo ponen en Facebook? Si están dando sus besitos, si tiran un video y lo ponen en Facebook. ¿Tú crees que esas son parejas de fantasía, de vanidad o es una moda? ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu concepto? Pues yo digo que eso no tiene que ser así, porque la verdad, si uno va a hacer eso, tiene que ser en privacidad. No tiene que andar exhibiéndolo uno, ¿no? La intimidad es para privado. Bueno, gracias, de verdad. Te deseo un feliz Día del Amor y la Amistad y espero que pronto consiga a tu novia y pueda casarte, ¿ok? Ok, gracias. Dámole un saludo a Infeliz Día de Valentín, a los que te están viendo ahí. Ok, un saludo para todos allí del Día del Amor y la Amistad, ¿no? Ok, un saludo para todos los que me están viendo allí y que la pasen bonito. Gracias. Bueno, Anaís, ya estamos en la parte más importante, que es la que más me interesa. Mi futuro en el amor y mi futuro en la prosperidad y salud. Y por qué no, en lo que es el aspecto de si hay traición o hay amor. Dedícamela, por favor. Dedícame esa carta a mí. Vamos a ver qué nos trae el futuro a mí, a Robert Jr. Vamos a partir las cartas en tres. Señores, esto es en serio. Tomen mucha cuenta. Bueno, la partida en tres. Tu presente, tu pasado y tu futuro. Presente, pasado y futuro en el amor. Todo. No solamente en el amor, sino en lo general. Vamos, vamos, que quiero ver. Quiero descubrir mi futuro y mi presente. Exactamente. Bueno, por qué no, el pasado, sin pasado no hay presente. Exactamente, bueno. En el futuro ahora mismo, como tú estás viviendo, tú estás viviendo una situación que ahora mismo en el amor está un poquito como divarado. Como diciendo un poquito centrado en otras cosas, ¿entiendes? ¿Distraído? Exactamente. No distraído, sino como en una forma ahora mismo en lo tuyo, personal, en el sentido del trabajo, ¿entiendes? Hay muchas cosas que esperan por ti, lo que pasa es que tienes miedo quizás a abrir tu corazón para muchas cosas que vienen para ti. Ahí viene lo del amor. Tienes una fuerza muy grande porque cuando te entregas, entregas todo y ese es tu problema que tienes. Bueno, ese problema es inevitable porque nacimos siempre con algo. Exactamente, eres muy espiritual. Tienes, a pesar de todo, tú crees en Dios, en todo, pero tienes algo muy bonito que quiere ayudar mucho a la persona. Y te veo un futuro creciendo, vas a crecer, vas a ver muchas cosas que tú has esperado por mucho tiempo, que con el gran poder de Dios y la ventana de la misión, las cosas se te van a aclarar. Wow, está interesante. Viene en lo económico, las cosas en el año que pasó no fue un poquito muy buena, pero ahora te esperan. Muchos gastos, muchos gastos en el año que pasó, pero... Viene, perdón, viene ahora un poquito más de seriedad. Ahora tú ya no estás pensando en lo que pasó. Y ahora tú dices, bueno, si yo hice algo mal en este año que pasó, yo ahora voy a tratar de hacerlo diferente. No era porque no temía, sino era porque a veces estaba haciendo las cosas que no eran debidas. Correcto, es cierto. Malgastando quizá o haciendo el gasto innecesario. Viste, que no soy yo la más que lo digo. Era una persona emprendedora en seguir en las cosas del futuro. Para el amor veo que vienen triunfos para las cosas. Para en mayo o junio, por ahí, viene algo, una persona que se va a acercar a ti. Wow, hombre o mujer. Obvio, mujer. ¿Esa persona es para fines de amor o de negocio? Es fines de amor. Es una persona que... Porque tú tienes miedo a entregarte. Dame el color de piel de esa persona. Porque yo soy muy débil con los colores de piel. Los colores de piel son muy importantes a la hora del amor. Sí, pero esta persona es como... No es indiesita, sino un poquito clarita. Pero tiene un corazón que tú te vas a dar cuenta. Ella se va a acercar a ti en algo de negocio, de trabajo. Pero aparte de eso, tú vas a tener una... Llevándote como... Primero como amistad. Te va a atender muchas cosas que quizás... Eso es para este año 2015. Mediado junio, julio. Mayo, junio. Ok. Para ti, ahora mismo, te esperan muchas cosas. Muchas cosas. No te desesperes para las cosas del amor. Mira la última carta que salió. Wow. Pómalo en la cámara eso. Esta es la carta del trío de reyes. Sí. Los vencedores. Exactamente. Las del amor. Wow, qué interesante. Eso quiere decir que en realidad te vas a encontrar con esa persona. No es que ahora mismo no haya candidata. Pero no, quizás la que está andando por ahí no está dedicada. Esto es el aspecto del amor. Pero tú haces una pregunta. ¿Por qué en mis cartas salen muchas espadas hacia arriba y hacia abajo? Y caballo de Troya con su jinete. Bueno. Como peleando. ¿Por qué se me sale? Bueno, en las cartas, por ejemplo, salen esas imágenes porque es el respeto de tu vida. ¿Entiendes? Las batallas que tú has tenido. Oh, sí. Muy interesante. Las situaciones que tú has tenido que, por ejemplo, no te han ido las cosas bien el año que pasó. Pero como te dije, este año va a ser bueno para ti. Porque viene estando fino, pensando las cosas de otra manera, no como estaba el año pasado. Bueno, voy a confesar delante de las cámaras que este diciembre 31 y 24 de diciembre de 2014 que se fue, te digo que yo no tuve Navidad ni tuve Año Nuevo. Por la razón de que me llegó un problema de salud con la gripe, el flu, pero fue algo tan terrible, tan terrible, que no pude tomarme ni siquiera un trago. Entonces, nunca yo había vivido una Navidad tan fea y tan mala como esta que pasó. No disfruté Navidad. ¿A qué se debe eso? ¿Cerré un ciclo? ¿Yo estuve cerrando un ciclo así o fue que era necesario para yo? Esa es la, mira, Damán no pasó contigo, pasó con muchas personas que quizá no pasaron en el Año Nuevo diferente. Antes, por ejemplo, hay muchas cosas que no debían pasar afuera, que tenías que recibirla en tu casa, en tu hogar. Muchas personas lo pasaron en sus hogares. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces las bendiciones llegan a sus hogares. Yo sentí, yo sentí que fue necesario como para que yo meditara. Exactamente. Pero, ¿de qué manera? Con gripe. Pero sí, logré reflexionar en muchas cosas, pero fue bien terrible. Una Navidad, dos semanas pisado desde que empezó 24 hasta el 3, 4 de enero. Quizá para ti fue terrible porque quizá no hubiera pasado una Navidad así, ¿me entiendes? Pero si te, con el pasar de los meses y de los días, te vas a dar cuenta que fue necesario. Porque si te das cuenta, tú estás más como tranquilo en paz. Tú tienes algo que siente una paz y una tranquilidad. Cierto, es así. Bueno, Anaís, gracias de verdad por la consulta, pero no te me vayas. Quédate ahí y vámonos para la calle. Vamos a escuchar esos testimonios de los enamorados, de los amores frustrados y amores traicionados y divorciados, viudo. Vamos a ver unas cuantas entrevistas y regresamos. ¿Qué te parece? Adiós. Continuamos con Robert Jr. Chow, un especial de San Valentín para ti y tu familia. Continuamos. Hola, ¿cómo estás? Feliz Valentín. Oh, feliz Valentín. ¿De qué país vienes? Estoy de Ecuador. Oh, Ecuador. Entonces, ¿me gusta más hablar español o inglés? A cada uno. Ok, entonces, tú estás en Robert Jr. Chow, un especial de TV Chow. Entonces, quiero saber, ¿qué está pasando con ti? ¿Estás marido? ¿Singles? No, 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 no. Estoy en una relación. Oh, ¿cómo es? Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ya ha sido un año y dos meses. Sí. ¿Tú tienes un regalo listo? No, no. 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 No, Six Years ago. Six Years ago? Yes. Ok, nice. So, so, do you believe, really, really in love, or do you believe— No. I do. I definitely— In survival and the love? No, I definitely live in love, you know? Yo creo que cuando encuentres alguien que realmente llena a ti y es tu compañero, tienes que tomar la oportunidad de dar a ti una oportunidad. Siempre tienes que pensar en adelante, pero también tienes que abrir tu corazón para las personas que vienen a tu vida. ¡Wow! Sí, mi especial persona es el hombre que realmente quiero estar con. Así que ahora has estado en el colegio, ¿tienes un plan para morir pronto? No, no tengo plan para morir pronto. Creo que el amor viene, pero también hay una oportunidad de crecer como persona, como profesional, y luego tener una familia. Pero cuando el tiempo viene, no ahora mismo. Sí, eres aún más joven, puedes. Así que gracias por estar en Robert Juno Chojo TV, y feliz valentino. A ti también. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno Anais, llegamos al final, ¿qué te parece? Todo bien. ¿Pero este final continúa o un final definitivo? No, vas a continuar con Dios por adelante. Bueno Anais, gracias de verdad por dejarme entrar en tu estudio, tu mundo espiritual una vez más. Porque el especial que hicimos de Halloween fue el programa de televisión con más rating en el 2014. El programa con más view en YouTube y en Robert Juno Cho, en todas las redes sociales. El programa con más like, con más view, fue el que hicimos contigo en Halloween. Y con Lenny la Antigua, mi amigo cantante. ¿Pero qué te parece esta despedida con flores, con velas, con cartas, con agua, con campanas? Explícame, ¿este final tan precioso? Es un final que toda la persona que quiera hacerlo, lo puede hacer en la casa. Lo importante es que lo hagan con amor. Pero este final tiene un misterio como para continuar. Para continuar, exactamente. ¿Continuar qué? El amor. El amor, la prosperidad, la felicidad. ¿Qué es lo importante? Bueno Anais, de verdad que yo he recibido de ti un calor humano. He recibido de ti una transparencia en tus cosas, tu mundo espiritual. Y creo que sí, que al igual que yo, la gente en la televisión lo está recibiendo. Amén. Y para confirmar eso, ellos van a anotar con lápiz, papel, otra vez, tu dirección y tu teléfono. Sí, el 2015 de University Avenue, Browns, New York, piso número 4AS. Estudio 4AS. Estudio 4AS, Browns, New York. El número de teléfono es 347-987-8449. Están ahí en pantalla. Están ahí en pantalla, eso es así. Bueno Anais, ya, para darle toque final a este especial de, suena la campana porque yo no se suena la. Para darle toque final a este Robert Junior Show, Valentine, vamos, bueno, no vamos, no. Bueno, tú, dale unos consejos a esas personas que quieren ser felices, a esas personas que están confundidas, que ya no creen en el amor. Y que, yo quiero que tú le digas con tus labios, con tu voz, ¿qué tienen que hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer es confiar en ellos mismos primero y quererse primero. Porque si no se quieren, nadie lo va a querer. Tienen que quererse y ver las cosas que están a su alrededor y pensar que porque fallaron una sola vez no quiere decir que van a seguir fallando y que el amor existe. Siempre va a haber alguien ahí esperando. Lo único que tienen es que tener un poquito de paciencia. Y si no pueden hacerlo solo, que te llamen, que tú lo va a ayudar, ¿sí o no? También, sí. Bueno, Anaís está en Facebook. ¿Cómo? Damele todas las redes sociales a los, a los fans de tuyo, porque tú tienes fans ya. Sí. Por Facebook me pueden encontrar como Anaís Fernández. ¿Y en Instagram? En Instagram también con Anaís Fernández. ¿Y en YouTube? En YouTube también tengo en Anaís Fernández y también con Sanmiguel, Sanmiguel arroba EOL.com. Sanmiguel arroba EOL.com. Ese es tu correo electrónico. Exactamente. También está, tiene un blog en Google. Anaís Blogspot. Exactamente. Ok. Bueno, ya llegamos al final de Robert Jr. Show. Una entrega más de este espacio que es para ustedes. de la mano de Samuel Vargas Produción. De la mano de Tiguerito Produción. De la mano de El Conde, actor y asistente de producción. Y de la mano de un servidor, Robert Jr. Show. Robert Jr. Que siempre está haciendo cosas para llamar la atención. Pero no llamar la atención, sino hacer un buen trabajo. Y claro, está de la mano de Anaís, porque este especial sin ti no hubiese sentido. No hubiese sentido. Gracias. Gracias a ti por venir y por confiar en mí. Y mi hogar siempre está abierto para ti y para tu producción. Gracias. A ritmo de campana. Vamos. Un Happy Valentine para todo el mundo. Uno, dos y tres. ¡Happy Valentine! Lleva a todos los amolitos. Con ustedes, Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. Robert Jr. Show. Lo máximo de la televisión. Actualizate. Un show para reír, bailar y gozar con toda la familia. Mantente en sintonía con nosotros. Robert Jr. Show. 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 Show.